Chie Sobre ayer, siento que tuviéramos preocupado O con el perro No importa eso, Yukiko todavía no ha llegado aquí Yukiko-san, no, por lo menos no la he visto hoy ¿Es esa cosa de la que estabais hablando real? ¿Es esa cosa de la que estabais hablando real? ¿Sabes todo sobre cómo la gente aparece en el canal de medianoche, está relacionada con otro mundo? Ah, justo estábamos hablando de eso Estábamos pensando en ir a mirarlo después Menos mal La persona en la televisión de ayer, creo que era Yukiko Ese kimono tenía el aspecto de aquel que lleva en la posada Y lo llevaba también en esa entrevista hace unos días Hace unos días, ayer Ayer Fue ayer Vamos Que fue descarado O sea, es que ayer Es que esto es Oh, Dios No quiero referenciar el cómic Pero es que... Ah sí, pero es que Lo parodian eso en el cómic Y es como en la televisión Yukiko está llevando un kimono Porque está sustituyendo a su madre en la posada que llevan Y luego en el canal de medianoche Ves a una persona... Ves a una chica vestida con un kimono Pero no se te ocurre a absolutamente nadie que pueda Y es como... Eh, vale Estoy preocupada, le mandé un email anoche pero no ha respondido Le llamé antes... La llamé antes por la noche y dijo que hoy no podría... Dijo que estaría en clase hoy Yo... Eh, cálmate, lo entendemos Y... ¿Todavía no has oído de ella? No Eh, resumiste la información que ganaste el otro día Se la dijiste a Chie ¿Qué supone que significa eso? Espera, me está diciendo que Yukiko... Ha sido... ¿La han tirado ahí? Eh, no lo sabemos seguro Deberíamos mirar primero a ver si está a salvo Llámalo otra vez No... No... No ha habido éxito, su... Lo ha cogido el contestador automático No, no contesta ¿Estás serio? ¿Y es Yukiko-san dentro de ese lugar? Y sí, en el chat... Dejar las referencias al cómic al mínimo No quiero que la gente vea el cómic hasta después del juego Aunque el cómic no está completo Pero da igual, aún así Obviar ese... No veis el cómic Cómic malo Es caca Ok, mola un montón Y es cojonudo Pero no lo veis, es malo Eh, ¿en serio? ¿Entonces Yukiko-san está dentro de ese sitio? ¡Para! Algo ha tenido que ocurrir, como algún recado o algo O tal vez está ayudando en la posada Eh... ¿No sería capaz de responder a su... Móvil si fuera eso? Eh, sí, pero se saltaría a las casas por ello Bueno, le llamaré a la posada Sé que tengo el número aquí en alguna parte Venga Yukiko, cógelo ¿Es Yukiko? ¡Gracias a Dios, está ahí! ¡Ajá! 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 ¡Ya veo! ¡No! ¡No! ¡No era nada! ¡Ja ja ja! ¡Ya te mandaré un email más tarde! ¡Ah! ¡Estaba en la posada! Dijo que tenía una reserva de un grupo grande y tenía que ayudar Sí, ahora que lo pienso esto ha pasado antes también Por lo menos una vez al año Dijo que también estaría en la posada mañana también Por amor de Dios, Yosuke, me has... Me tenías preocupada por nada Estaba totalmente bien Y tú estabas todo... ¿Estará Yukiko-san dentro de ese sitio? Lo siento Pero había un motivo por el que pensábamos eso De hecho, tú eres la que lo has dicho primero, pero vale ¡Oh, sí! ¿Qué? Así que... Bueno, pensábamos que la gente que mostraba en el canal de medianoche Era porque ya estaban en ese mundo O sea, tiene sentido, ¿verdad? La gente se muestra en televisión porque están dentro de la televisión Pero Yukiko-san todavía está en este mundo Tal vez deberíamos ver de qué se trata todo esto Tal vez no era Yukiko Aunque era descaradamente Yukiko Total y 100% asegurado que es Yukiko, pero... Vale, encontrémonos en Yunes después de clase Extraño que esta vez Chieno haya pedido una compensación Le explicas a Chie detalladamente sobre lo que ocurrió la última noche Vale, creo que eso ya ha sido suficiente sobre mis... Eh... Tristes... Desfases Si no hubieras visto ese sitio de primera mano Nunca me hubiera creído una historia como esa Sí, sin coñas Sí, sin coñas Eh... De todas formas tenemos que descubrir qué está pasando ahí dentro ¿Cómo? ¿Hablándole a ese Teddy? ¿Cómo? ¿Hablándole a ese Teddy? Sí Sí, una lástima que haya tantos clientes aquí a los alrededores Casi desearías que no hubiera gente en el negocio de tu familia Pero, ok... Eh... Se me olvidaba que había una... Oferta en el departamento de electrónica hoy Aquí tienen ofertas diarias Raro... Eh... Ya lo tengo, dame un segundo Intenta meter la mano y llamarle... Y llamar al oso Eh... Apu... Y llamarle... Apuesto a que ese oso está... Deambulando por la entrada de todas formas Eh, Chie... Eh... Ven para acá Forma una muralla conmigo ¿Una muralla? Intentas... Llamar a Teddy Para acá Algo te ha mordido ¿Qué pasa? Y sin embargo cuando te tiras caes como 20 metros por lo menos Pero... Vale... ¿Qué pasa? No tan alto, idiota Tío, ¿es una mordedura? ¿Estás bien? Estoy bien... Estoy bien... Estaré bien... Creo que voy a llorar... Pero si Teddy le ha mordido sin motivo aparente Vale... Vale... Creo que voy a llorar... Oh, venga, no llores... Ese maldito oso ha tenido que hacerlo... Ese maldito oso ha tenido que hacerlo... Hey, tú... We know you're in there... Qué lástima... Esperaba una reacción mejor... No recordaba... Hey, tú... Sabemos que estás ahí... Sabemos que estás ahí... Oh, oh... ¿Es un juego? Oh... ¿Es un juego? No, no es un juego... ¿Puedes sentir a alguien ahí dentro ahora? No, esto no es ningún juego... ¿Puedes sentir a alguien ahí dentro ahora? ¿Quién es alguien? Soy un... Oso... Solitario, como siempre... ¿Quién es alguien? Soy un... Oso... Solitario, como siempre... Esta... Este sitio está tan... Oso... 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 ¿Es no hay nadie dentro? ¿Estás seguro? Eh... No estoy mintiendo... Mi nariz... Eh... Funciona tan bien, como siempre... Es muy chistoso, efectivamente... Pero chistes de ese estilo, vamos. Utilizar la palabra oso en medio de las frases porque sí, ya es un chistaco. Voy a avisar a Yukiko de todas formas, voy a advertirle. Ya que estará ocupada este fin de semana ayudando en el... Ah, es sábado, por cierto. Interesante. Ya que estará ocupada este fin de semana ayudando en la posada, dudo que vaya a ninguna parte ella sola, pero aún así. Sí, irás con ella a clase el lunes, ¿verdad? Por supuesto, iré a recogerla a su casa. Tal vez descubramos alguna cosa viendo el canal de medianoche hoy. Cruzar los dedos de que esto sea todo un malentendido. ¿Cuál es tu número de teléfono? Te llamaré cuando lo vea esta noche. Tu número de móvil. Cambias número de teléfono con Yosuke. Aunque bueno, número de teléfono, número de móvil... A día de hoy ya es básicamente similar, ¿verdad? Porque ¿quién utiliza el teléfono fijo ya? Nadie. Bueno, no se te olvide verlo esta noche. ¿Era realmente Yukiko la que apareció anoche? Necesitas ver el canal de medianoche otra vez hoy. Oh, investigación policial o algo parecido. Parece que hemos encontrado todo lo que íbamos a encontrar aquí. Y todavía no tenemos nada que apunte directamente a un sospechoso. Todavía ni siquiera sabemos si esto fue un homicidio. Bueno, ¿qué más ha podido ser? No hay ninguna forma de que un cuerpo hubiera acabado así por accidente. Podría haber sido un tornado excesivamente pequeño. Y que había pasado desapercibido por la niebla. ¡Lo sé! Ni siquiera hemos encontrado la causa de la muerte de la primera Vic. Porque decir víctima es demasiado largo aparentemente. Y ahora tenemos una segunda casi tal cual. Si esto es un caso de asesinato, no hay duda de que estamos ahora mismo lidiando con un solo asesino. Pero si es cierto, ¿qué demonios está pasando? Sabes, al principio pensaba que todo esto era resultado de ese triángulo amoroso. No, esa cantante, Misuzu Hiragi, mierda. Pensaba que no tenía que decir ese nombre nunca más. Tiene un... Tiene una... Joder. Tiene una coartada sólida. Estaba... Estaba actuando en el extranjero y sus registros telefónicos lo demuestran. Y recordad, el único motivo por el que el escándalo se hizo público es porque Hiragi ella misma lo desveló a los medios. Nadie se pondría de esa forma bajo escrutinio si tuvieran asesinato en la mente. Tiene un punto ahí. Ahí tienes razón. Lo mismo contaron a Matame. Su... Marido. Lo mismo contaron a Matame, su marido. No importa lo mucho que le... Que le zarandeemos. Nada le... Nada le relaciona con los asesinatos. Ha estado trabajando en la ciudad por los últimos seis meses. Parece que ha estado aquí recientemente por causa del escándalo. Pero estaba... Hasta arriba de trabajo. De vuelta a casa. A la hora del incidente. Por de vuelta a casa se refiere a la gran ciudad que me parece que vivía ahí o algo así. Había testigos y otras pruebas que le ponen... Que le... Sitúan en su oficina la noche que murió Mayumi Yamano. Y no podemos encontrar nada que... Muestre que Yamano estaba... Mantenía contacto con Matame antes o después de su desaparición. Has oído que la carrera de Matame también ha sido asesinada a sangre fría. Fue despedido de su posición como secretario. Es casi tan víctima como la... Como la chica Yamano. Sí, estoy de acuerdo. Entonces tenemos el segundo caso. El que relacionado con Saki Konishi. Fue la que descubrió el cuerpo de Yamano. Pero no me creo la teoría de que... El Anzino la matara para intentar callarla. Como posible motivo. Fue asesinada mucho después de que encontraran... De que reportara el cuerpo. Y el culpable no... No lo escondió. Es como si quisiera que lo encontraran. La única otra conexión es que atiende la misma escuela que la hija de la posada donde Yamano se estaba alojando. Pero difícilmente apunta hacia un motivo. Las coincidencias como esas son comunes en una ciudad tan pequeña como esta. Sí, he oído sobre ese punto de vista en las noticias también. ¿Qué? ¿La historia de la posada ya está...? ¿Ya está al aire? Vale, lo tengo. ¿Qué te parece esto? Tal vez había algo sobre el cuerpo que solamente Saki Konishi sabía. Y nuestro perp, nuestro perpetrante, nuestro asesino, la mató para intentar que no se filtrara. Que no se depelara. O sea... De todas formas, lo único que podemos hacer ahora mismo es investigar a cualquiera vinculado con las víctimas. Nuestro asesino tiene que ser alguien en Inava. Solamente porque sí. Porque no se ha podido ir. Porque no se ha podido ir. Oh, esa era tu intuición de detective ahora mismo trabajando. Bienvenido a casa. ¿Tengo libertad? ¿Tengo libertad? Ah, esta respuesta es difícil. Nanako está... Obnubilada con... El programa este de preguntas y respuestas. Rápido. Guardar. Nadie se ha dado cuenta. ¡Uu! ¿Hay algo en la nevera? ¿Algo en la nevera? ¿Nevera? ¿Nevera? Nada llama la atención. Mierda. ¿Puedo salir? Está lloviendo. ¿Debería volver a mirar la televisión? Es verdad. En clase hemos quedado. Creo que vamos a mirar otra vez. Veamos el canal de medianoche otra vez más. Y así hasta que nos dejen libertad de verdad todavía. Quería ver si iba a ser libre. Pero no. Voy a ser libre. Está lloviendo. ¿Aparecerá algo en la televisión? Oh. Con escena anime, porque sí. Buenas tardes. Hoy, la princesa Yukiko tiene una gran sorpresa. Voy a ganar a mí mismo un gran estudiante. Bienvenidos a No a Dream, No a Hoax. La princesa Yukiko es la lucha por su princesa Charming. Y yo me estoy preparada. Tengo mis lindos de unmentionables en la lista de arriba a abajo. Estoy para encontrar un harem y el mejor de la gente va a ser todo mío. Bueno, aquí voy. Pensaba que esto era un día después. Vale. Traducción. Más o menos. Eso definitivamente Yukiko. Sí, esto sí. Mierda, no me acuerdo exactamente cómo ocurría. Es como... Ah, voy a... Así la princesa Yukiko está preparada para... Para encontrarse a un buen macho. Y dice... Mi príncipe encantado vendrá por mí o no sé qué. Y entonces va al castillo. Pero vamos. En líneas generales. No 100%. Pero no me acordaba que esto venía ahora y no estaba preparado. Vale. Entonces va de princesa. Y... Hay un castillo. Y... Definitivamente Yukiko. Esa definitivamente Yukiko en el canal de medianoche justo ahora. Eh, ¿ya has visto eso? Esa era Yukiko-san seguro. Se parecía a ella e incluso dijo su propio nombre. Pero las cosas que decía no sonaban raras. Te parecía como si estuviera en un show de... Bajo presupuesto en televisión. ¿Fue eso antes así? Eh... ¿Qué está pasando? Eh... Cálmate. Intenta contactar con Yukiko o intenta contactar con Chie. Y si, ha dicho algo como que se ha puesto la braga buenas o algo así en televisión. Una cosa rara. No exactamente como lo ha dicho, pero algo similar. Cálmate. Contata con Yukiko o con Chie. O intenta contactar con... Chie. Tienes razón. Intentamos que ella contacte con Yukiko-san. Mañana es domingo. Intentamos encontrarnos en Yunés. La primera... A primera hora del día. Prometiste encontrarte con Yoshiko mañana. Decides irte a la cama temprano. Y creo que me van a obligar ya a entrar a la televisión directamente, ¿verdad? Mira, mañana hace sol. Qué raro.